En esta tarde de límpido cielo, quiero cantar a tu bravura esta canción Con estos versos fervientes que ahora brotan, de mi rojo y negro corazón Pregunto al tiempo de tu añoso recorrer, y el altivo me replica sin dudar Que todos saben y todos ya conocen, que siempre fuiste tu el vencedor Que todos saben y todos ya conocen, que siempre fuiste tu el vencedor Adelante rojo y negro corazón, en el arco siempre eres el bastión En el quite señorial, y en el toque magistral, y en el gol un astro fenomenal Adelante rojo y negro corazón, en el arco siempre eres el bastión En el quite señorial, y en el toque magistral, y en el gol un astro fenomenal Adelante rojo y negro corazón, al rival siempre tienes que vencer Y es tu eterno en la jugada singular al proceder Adelante rojo y negro corazón En esta tarde del ímpido cielo, quiero cantar a tu bravura esta canción Con nuestros versos pervientes que ahora brotan De mi rojo y negro corazón Pregunto al tiempo de tu añoso recorrer, y el altivo me replica sin dudar